El Report, el mundo desde México. Vaya reacción que tuvo la Organización de Naciones Unidas en contra del Vaticano. Seguramente la vieron por el asunto de los abusos a menores. En realidad le dijeron sin tapujos, le dijeron de manera franca, honesta y con todas sus letras lo que tendrían que haberle dicho o por lo menos lo que se espera de un comité de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Sin duda alguna. Y qué bueno que no se callaron ni lo hicieron de manera discreta. Qué bueno que dijeron los puntos sobre las cíes. Ahora, creo que vale precisar un poco exactamente cuáles son los conceptos que engloban este reclamo directo, esta observación directa que le hace Naciones Unidas a un Estado como es el Estado Vaticano. En primer lugar hay que decirlo. No es, como he escuchado miles de veces en la radio, en la televisión, en los periódicos, no es un reclamo que se le hace a la Iglesia en sí. Es un reclamo que se le hace al Estado Vaticano. No debemos olvidar nunca que el Estado Vaticano es un Estado con todos sus derechos, sus prerrogativas, sus características y, por supuesto, sus obligaciones. No estamos hablando de religión aquí. Sería bastante nobil hablar de religión porque en todas las religiones se han cometido abusos por parte de las personas que integran los colectivos religiosos. Entonces, no tiene que ver la religión en sí. Tiene que ver la obligación que tiene un Estado, como es el Estado Vaticano. Otro punto sobre la Iglesia que hay que mencionar de manera muy clara y precisa es que el Estado Vaticano es un Estado observador de Naciones Unidas. De tal manera que las observaciones que Naciones Unidas le hace a rajatabla, oye, toma acciones, se las hace al Estado Vaticano. No podía hacérselo a ninguna religión, por supuesto. Se tiene que hacer al Estado Vaticano. Entonces, sería injusto pensar que estamos hablando de alguna religión en particular. Sería también injusto pensar que toda la obra que hace la Iglesia Católica está impregnada por la conducta de seres humanos, una conducta por demás deleznable, detestable, irreprobable. De tal manera que, para poder entender las observaciones que hizo Naciones Unidas en contra del Estado Vaticano, se deben de entender como, oye, tú, Estado Vaticano, tienes que tomar acciones más contundentes para poder castigar a los responsables, que estén en tu colectivo, obviamente, que cometan abusos sexuales o de cualquier índole en contra de menores. Los abusos en contra de menores son completas y absolutamente inaceptables, vengan de quien vengan, no importa la religión, no importa el colectivo, no importa donde sea, pero se tienen que sancionar de manera penal. Es decir, ya no se vale decir, bueno, pues como aquel cometió un abuso en contra de un menor, entonces lo voy a cambiar de parroquia. No, no, eso no es solucionar la situación, eso es técnicamente un encubrimiento. Entonces, lo que se está diciendo al Estado, y no a la Iglesia, sino al Estado Vaticano, es toma acciones contundentes para que no solamente los expulses o los excomulgues o hagas cualquier otra cosa que pueda servir de sanción o de llamada de atención. No, señores, los abusadores de menores tienen que ir a la cárcel. Punto. La canica azul. Para Blue Report. Sí, Rodríguez Costanzo. Blue Report. El mundo desde México.